hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a aprender a dibujar un tractor vamos a hacer la cabina de nuestro tractor de esta forma y la parte de adelante hasta aquí vamos a hacerle una ventana al tractor con un rectángulo y por aquí tendremos la chimenea ya lo tenemos vamos a hacer una rueda hacemos un círculo pequeño y otro más grande y le marcamos el guardabarros y ahora podemos hacer aquí en la parte de la pala vendrán por aquí los brazos y aquí tendremos la pala para poder recoger la tierra y ahora vamos a hacer el otro neumático círculo pequeño y círculo grande y por último el guardabarros y listo ya tenemos nuestro tractor terminado decirme en los comentarios que os ha parecido este dibujo dadle a like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal nos vemos en el próximo vídeo de dibu clases chao chao y no olvides seguirnos en nuestro canal de juguetes el cohete azul